y la posición yo te avisé ya es jueves vamos que falta poquito para el fin de darle que falta poco arrancamos con todo con buena energía como siempre chicos con buena energía ¿sabés qué? Adrielito no me escucho yo acá yo sé que está saliendo al aire pero yo ahí sí, ahora sí papá, gracias gracias, gracias, gracias soy re molesto, pero bueno, es así ¿qué quieren que le haga? el micro, chicos el micro tiene vida propia, miren, miren esto es Benito que me corre el no sé no sé, porque hoy el micro tiene vida propia miren bueno, listo, lo usamos de costel hoy lo usamos de costeleta bienvenidos a todos ya preparamos nosotros el matecito, ustedes están del otro lado seguro que también preparando el matecito vamos a compartir un jueves lindo vamos que falta poco para el fin de el último tirón, viste que hay gente que cuesta claro, la semana cuesta hay gente que viene con el día cambiado entonces te dice, o venís adelantado o venís atrasado con el día hay que tener cuidado con eso porque te podés desorientar con alguna situación, por ejemplo mi teléfono suena ¿y saben quién es? yo ya tengo a la gente con un sonido especial este es el sonido de Sofi Pérez Sofi Pérez que ya están las callecitas de Carlos Paz que en un rato nos va a contar un poco de lo que vino bueno acá me preguntan algunas cuestiones y la verdad que les voy a contar a ustedes qué vamos a hacer hoy durante el programa vamos a ir a la nueva peluquería de Ema Tapia porque se ha mandado una inversión Ema y ahí en eso están los chicos en eso está Sofi porque va a ir justamente a toñarse la cabeza a toñarse la cabeza nosotros arrancamos con los matecitos como les estaba contando bien linda la mañanita de hoy pesada pesada hace calor pesada pero dentro de todo hay como unas nubecitas que hacen que zafen que zafen un poco el calor potente ayer estuvo ayer la siesta estuvo potente el calor ayer estuvo potente así que la verdad que vamos a tener una jornadita linda atención ¿tenés el pronóstico del tiempo de Ghiachero? ¿le puedo usar el pronóstico del tiempo Ghiachero? ¿se viene el fresco? me parece a mí Adriarito vos que estuviste toqueteando todo se viene el fresco ¿no? miren a ver miren ¿cómo? claro pero eso es de hoy pero yo quiero el extendido ahí está el domingo 25 de máxima 16 de mínima decís vos vos decís que mi celular da otra cosa che vos decís que el celular mío me da me da más frío pero puede cambiar ¿eh? puede cambiar viste que esto es raro pero mi celular a ver chequeemos todos me da 19 para el domingo chicos 16, 19 no sé si será eso pero o está ojo que puede estar mal mi celular ¿no? y lluvia lluvia es para hoy hoy un 90% de probabilidades a las 2 de la tarde arrancaría che se viene fresco ya veía los otros días ya voy a ver los engancho tarde hay en TikTok un loco que no es de Argentina no sé verdaderamente dónde es pero que te muestra te va contando te muestra el satélite y te muestra los días cómo viene cuando viene el frío arranca cuando te va mostrando cómo arranca el frío desde el sur desde el sur de Chile el sur de Argentina y te va tirando para adentro pero siempre lo agarro tarde ¿qué pasa? lo agarro por ejemplo el día si es 20 lo agarro el del 18 tengo que agarrar justamente antes lo consulto tarde siempre pero para que veamos está bueno ya lo voy a ver si lo puedo lo puedo traer para que vayamos viendo de cómo se ve el frío cuando empiezan las olas de frío lo podés anticipar y eso está bueno es buenísimo eso es buenísimo bueno lluvioso hay probabilidades de precipitaciones para hoy a la tarde así que bien viene bastante bien viene bastante bien el lago está lindo ayer estuve viendo toda la gente de los hidropedales que empezaron a trabajar principalmente eso porque el laburo de la gente de hidropedales pobre es importante no trabajaron durante todo enero prácticamente y bueno y ahora si están trabajando full pero bueno obviamente que no van a alcanzar ¿habrá exenciones impositivas para esa gente cuando no tiene que no tiene todo enero laburo? ¿habrá algo? no sé digo pregunto no sé a lo mejor no a lo mejor es así pero es complicada esa situación porque no había lluvias no había agua y bueno y la verdad que muy 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 difícil bueno 10 y 17 vamos a arrancar la mañanita de hoy ayer jugó el 10 ayer jugó el 10 ¿y qué pasó? la rompió yo venía preocupado yo siempre cuento que venía preocupado porque verdaderamente digo este muchacho la gira le fue mal en la gira que hicieron por todo por todo Asia y casi no jugó digo y está lesionado y llegará a la Copa América ni hablar del mundial 20-26 o sea el mundial este hombre no llega como estaba la cuestión que ayer jugó un partidazo miren y acá tengo algunas imágenes que fueron tendencias en Twitter ¿por qué fue tendencia en Twitter? porque el 10 se gambeteó hasta un jugador que estaba tirado en el suelo miren es genial mira está tirado en el suelo le pasa por arriba la pelota lo gambetea listo y ahí va mira toma y ahí va chicos ayer jugó un partidazo increíble yo la verdad que me sorprendió mucho no pude ver el partido porque me olvidé me olvidé que estaba el partido y me colgué mirando sinceramente voy a decirlo me colgué mirando Gran Hermano que estaba que volví a la casa a la que habían echado y la verdad que no me di cuenta y lamentablemente cuando me di cuenta ya había pasado me di cuenta porque empezó entré a chusmear en redes y vi que estaba todo el mundo hablando del partidazo que había hecho Messi y la verdad que dice mira hay uno que dice lo gambeteó como un cono como un conito viste los conos que ponen para gambetear para jugar para practicar gran asistencia casi gol olímpico y un increíble autopase el partido de Messi en el Inter de Miami frente al Real Salt Lake y todo el mundo hablando de esto mira a ver a ver que dice la gente comentarios a ver si hay comentarios con esto si jajaja Messi es como todo genio talentoso asombra como resuelve los problemas en forma creativa aguante Messi sos lo más no sé qué cosa lo más parecido a esto es super fútbol esto es terrible este tipo está más loco que mi ley dice estas son esas son habilidades hombre Messi es una cabra ese para mí que no es de acá porque por lo que dice hombre es lo más what the fuck que habré visto en el fútbol quiere decir que fue lo más increíble uno va a decir what the fuck es como decir que increíble esto pero bueno es un insulto ojo que es un insulto en inglés le faltó echarle la mierda es verdad la diferencia con Oliver es que el rival estaba herido en el suelo y el fair play estaba herido viste que exageran siempre si el árbitro dejó seguir es porque el tipo estaba exagerando a ver a ver más abajo que más dicen y el 13 todavía tratando de entender sí porque es Messi la vida gente como como ama a Messi esta red muy fair play el enano corrupto le dice este siempre hay un hater chicos enano corrupto debe ser ese seguro que es un francés ese seguro que es un francés que quedó herido porque quedaron un segundo bueno te cuento vemos otra imagen más miren este este es casi este fue el el tiro libre mejor dicho el tiro de esquina que casi fue olímpico mirá pegó en el travesaño pegó no 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 miren lo que es es un partidazo Messi es para verlo 20 mil veces mirá 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 ahí va tum todavía se está preguntando el arquero porque no entró es terrible bueno mientras tanto que voy a ir contando un poco lo que dice la gente en este caso de Infobae el crack argentino metió un pase perfecto para el finlandés que definió de media vuelta eso en el gol en el complemento también participó del segundo tanto fue la gran figura de su equipo en el primer partido de la temporada fue la gran figura del equipo y eso es lo importante el Inter Miami ganó 2 a 0 sobre el Real Salt Lake en el primer encuentro de la temporada de la Major League Soccer a las garzas les costó poder superar el equipo al equipo de Utah la búsqueda para los locales fue desde el arranque y el propio Messi invirtió los roles con su amigo Luis Suárez quien lo asistió en el aviso inicial en la ofensiva no no es una locura no paró de correr en el frente de ataque se ha tirado hacia atrás generando el juego como presionando la salida del rival se corrió todo esquivó a cuanto defensor había no pudo hacer el gol él pero de casualidad hay una que sacó el arquero perdón el arquero ya estaba vencido un tiro libre que lo sacó el defensor pero estaba dentro lo sacó lo sacó de una manera increíble un gran partido de Leo Messi pasamos al próximo video el próximo video me parece que debe ser el de el de Will Smith miren lo que genera este hombre gente miren lo que genera este hombre miren ahí está Will Smith miren miren como lo abraza entenderá algo Samu vos entendés a ver que le dijo algo de del play algo así algo de buen juego dice Samu mira y Messi como hará supongo que el otro le traducirá quien es el de al lado siempre hay uno pencado será el traductor si si yo supongo que si que le estar traduciendo lo que genera este hombre gente lo que genera Leo Messi en Estados Unidos es más importante Messi que Will Smith es más importante Messi que Will Smith digo las grandes estrellas del del deporte estadounidense las grandes estrellas de Hollywood todos 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 rendidos en los pies de Messi y Messi es tan humilde tan humilde tan humilde tiene el ego tan bien puesto ese hombre tiene el ego muy bien puesto muy bien puesto tranquilo siempre saludando a todo el mundo saludando a todas las estrellas esta imagen está dando vuelta al mundo es tendencia en Twitter justamente porque eh lo que Will Smith le dice y como lo abraza y como es maravilloso que sentirá Messi que vos los veías en la peli a toda esta gente y ahora toda esa gente está rendida ante vos es una locura es una locura es una locura es una locura y otra de las informaciones que hay con respecto a Leo Messi es que tiene ahora el el Inter de Miami al sponsor al banco más importante del planeta que es el JP Morgan el JP Morgan es el banco más importante de todos el uno el uno del mundo maneja en el mundo para que ustedes tengan una idea maneja en el mundo y ahora el Inter de Miami viste que tenía un un sponsor vamos a decirlo así hablando mal y pronto pedorro un sponsor pedorro un una empresa que vendía autos en en Miami y ahora el sponsor es el JP Morgan toma el JP Morgan es el nuevo sponsor el nuevo sponsor y va a poner plata para lo que va a ser nada más ni nada menos eh que el estadio de el Inter de Miami a ver que dicen la gente en esto que crack ya se conocían nada más que Messi no lo recuerda claro como Men in Black eh eh a ver que Willy Smith cuando salió del estadio ah la parte cuando llora esta película me ha hecho llorar mucho es en en busca de la felicidad que peliculón que peliculón una hermosa película para ver yo cada vez que me la encuentro la veo lloro me alegro me río exactamente igual que como cuando la vi la primera vez a la película de Willy Smith es maravilloso si no la vieron nunca véanla búsquenla véanla está en todos lados hermosa peli eh en busca de la felicidad de como de como tendencias presos dice uno ¿qué será eso? a ver entremos a ver que dice ¿quién es el que está preso? tendencia preso grabó ah no claro no es grabó si no es no es arriba esas son las personas las personas que puede seguir ahí está ahí está el dirigente de la provincia confirmo grabó y si el dirigente de la provincia manejaba un fondo turbio de 500 500 mil millones otro ejemplo más que nadie es kirchnerista gratis bombazo de caputo hay una persona no sería grabó si una persona llegada a él que prometió casas y no las hizo eso eso es el tema bueno así arrancó Messi en su primer partido del año en la MLS vamos a ver bueno es la primera porque cuando llegó Messi el año pasado a la Major League Soccer estaba recién arrancaba él y la Major y la Major estaba terminando entonces no pudo jugó poquito y después ellos se toman todo como 4 o 5 meses y vuelven a arrancar ahora así que ahí arrancó Messi ahí arrancó Messi bueno vamos tengo más tenemos unos virales más en redes hoy traje un montón de virales en redes quería arrancar así quería arrancar con lo de Messi porque me parece que es la gran noticia es muy capolío es muy muy capo muy capo la verdad que estaba bueno arrancar de esa manera bien arriba bien arriba y la próxima lo próximo que tenemos que son virales en redes tiene que ver con algunas situaciones como por ejemplo esta agarrás la milanga y te encontrás a la Argentina toma esto es tendencia hasta las Malvinas están allá abajo mira la tendencia está medio raro Ushuaia no entraba no entraba Ushuaia dentro de la sartén pero mirá la milanga la milanga que se parece y ahí le choríamos tierra a Paraguay nos quedamos con la tierra de Paraguay y ahí le choríamos a Brasil y nos quedamos con Chile ya lo hicimos nos quedamos con Chile nos quedamos la como viste que en la comida uno siempre en la tostada viste que mirás la tostada y encontrás a Jesús viste por ahí Jesús en la tostada a Messi a Messi encontrás en la tostada también viste que la gente también encuentra a Messi ¿cómo? en la humedad de la pared claro se está cayendo la casa y vos pensando que está está Jesús mira hay tres cosas que encontrás en la humedad de la pared Jesús la Virgen y Messi son los tres que podés llegar a encontrar en la pared viste nunca vas a encontrar no sea a Milei en la pared pero no a Jesús sería como la deidad ¿eh? encontrás a Jesús encontrás a la Virgen y encontrás a Messi que es parte de esa de Dios ¿me entendés? no, increíble increíble miren lo que es esto la milanga ¿y qué dice la gente? faltan las Malvinas y la Antártida pero va queriendo decir uno ahí arte la milanga es arte confirmo no están las Falklands que son las Malvinas acá también mira este en el asadazo las Malvinas serían los limoncitos ¿eh? ¿qué crees? ¿esa es la cordillera? claro muy bien muy bien la cordillera ¿chile? ¿cómo? Bolivia ahí arriba claro y del otro lado la grasa sería chile qué mal qué mal que hacemos quedar a los chilenos ¿el cordillera sería chile? ahí está mirá ahí está y Córdoba estaría en el medio ahí en la grasa ¿eh? y ahí la carne buena sería Buenos Aires este es un porteño seguro que es un porteño che no, no mirá es porque estamos al horno dice no, pero ahí no estaríamos al horno sino estaríamos en la sartén en la sartén había dos misiones ¿no? nos quedamos con parte de cosas a Tierra del Fuego le pintó Expansionismo claro es más largo usa una en forma de bota dice está quemada esa milanga miren lo que es eso una cosa seca a mí me gusta bien Doraita pero tampoco que se pase misiones claro, está dividido la gente va comentando es gracioso esto es gracioso es muy bueno es muy bueno me faltan las islas dicen por acá capaz que se las comieron las islas bueno cosas virales que está bueno para arrancar hoy el día vamos que jueves más tranquilo para relajar un poco después de las noticias para relajar un poco de las noticias porque si mirás las noticias de hoy el pan aumentó el boleto está cada vez más caro ¿sabes que tuvo mucha repercusión ayer? y veía gente que se iba recomendando la nota en las motos había una persona que le comentaba a la otra como mira mira esta opción y dijo y puso uno vamos nomás con la tarjeta y claro eran opciones porque el boleto está caro bueno ahí están la milanga y el próximo viral ah esto es buenísimo esto hay que verlo pero voy a poner en contexto primero esto es así porque es viral es largo lo vamos a ver lo vamos a ver lo vamos a ver juntos esto es el tamaño de la persona con respecto a los dinosaurios que existieron ven ahí va esto es el tamaño real de lo que sería una persona y el tamaño de lo que serían reales los dinosaurios con respecto a una persona lo veo ponerme musiquita nomás a ver ah no por las dudas no mira aquí yo mira como serían mira el oviraptor es grandote mirá 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 los tamaños estos son los tamaños reales el velociraptor es pequeño es pequeño el velociraptor ven con respecto a un ser humano ahí vamos viendo este es grande con respecto a un ser humano imagínate un pájaro de ese tamaño imagínate un pájaro de este tamaño en este momento mirá lo que es más grande que un ser humano este es medio petizón el protocerraptor este es alto este es grandote también esto sería como un elefante de hoy un poquito más chico el dracorex miren como eran los dinosaurios por ahí uno toma real dimensión porque se imagina que todos eran tiranosaurios rex no no todo este era grandote mirá te agarrás este te morf la mayoría la mayoría de estos eran herbívoros no todos eran carnívoros mirá este era carnívoro tiene toda la caripela de carnívoro mirá las manitas chiquititas este era herbívoro este herbívoro pero grandote podríamos haber andado arriba mirá cabalgando en ese por ejemplo este este es de mira acá se empiezan a poner potente acá se empiezan a poner potente mirá porque son más grandes este pego un coletazo como el cocodrilo de ayer mirá este mirá este enorme mirá este gigante también ahí ya estaba más difícil de subirse arriba ves como va el ser humano mirá ese ya potentazo potentazo a los chicos les gustan mucho los dinosaurios a los niños les gustan mucho los dinosaurios y vamos jugando mirá ese mirá ese ese con las espinas terrible ese sí mirá este que se pone más potente el chasmosaurus por qué se los da un chasmo el el fucking raptor parece que dijera ahí el funky raptor estos son potentes y va cada vez más grande y vamos a ver el tamaño con respecto a los más grandes que eran los carnívoros que se comían a los más chiquitos monoclonius mirá este mirá este gigante este más que un elefante más grande que un elefante o o por lo menos el tamaño de un elefante tenían estos ves y estos son los medianos porque todavía no llegamos a los grandes ahí le vamos a mostrar cuál es el más grande pero esto es para que tengamos una dimensión mirá el ceratosaurus grandísimo estos ya eran electrosaurus estos eran carnívoros este no este es herbívoro los otros eran carnívoros mirá este mirá este mirá este mirá este mirá la diferencia el gashimis gashiminum no se me entiende megalosaurus megalosaurus esto es grandote son grandotes ya mirá mirá gigante 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 y a medida que se va va pasando va caminando el chabón este era más malo ese era malísimo ese mirá 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 cómo va cambiando a medida que va pasando y mirá lo que es este mirá la comparación del humano con estos eran los más grandotes pero les quiero mostrar cuál es el más grandote de todos lo van a ver lo van a ver cuál es el más cuál es el dinosaurio más grande que hay bueno ahora se los voy a mostrar miren acá vamos viendo achicó un poco ahí ahí se achicó un poco con estos pero imagínense lo que eran ese defendía con la cola miren ese qué fiero ese qué feo hay que hablar bien qué feo este también bastante feo ese me hace acordar al scutty el pelo scutty cómo todos más esta es la sección malos manitas cortitas chiquititas mirá todas las manitas cortitas pero con la boca ya le alcanzan y la cola que te pegaron un coletazo y sabes cómo estos parecen todos malos estos parecen un tigre mirá mirá lo que eran estos pero yo lo que les quiero mostrar este se defendía mirá el caparazón que tenía gigante es como sería como una mulita gigante este se parece al diablo el carnotaurus miren 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 cómo va cambiando y cómo va llegando los más potentes y la idea es mostrarles el más grande de los más grandes cuánto le falta vamos por la mitad recién sí adelantado vamos adelantando ahora se acaba en skate ya se aburrió el también de caminar mirá lo que las manos de ese mirá las manos yo creo que me reía de las manitos de los otros mirá las manotas de ese mirá y estos son los más potentes y el más potente de todos tiene miren estos son los más potentes muchos de estos vimos en jurassic park vuelve jurassic world que ahora cambia no es más mirá ese mirá las uñas de ese vuelve jurassic world este año vuelven los dinosaurios que algunos dicen no se cerró todo ya no se cerró bien este es el tiranosaurus rex el más famoso de todos que más marketing tiene pero hay hay más grandes que ese mirá este también viste que este aparece porque tiene la la cabeza larga pero mirá y vas a ver el gigantosaurus que es más grande y este es mirá hay uno que tiene el nombre de la argentina tiene el más grande se lo encontraron en argentina exactamente samuel me está diciendo acá me está tirando datos porque mirá ese que pinta pinta de mal el más grande de todos es creo que se llama argentosaurus pero mirá fíjate mirá el tamaño mirá el tamaño del pibe y mirá lo que son lo que no eran esos animales algunos de estos decían que era como un abuelito o no un abuelito sino el del lago que es una gran mentira nunca existió mirá lo que es eso mirá lo que es la mitad de la pata la pata es mirá 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 lo que es mirá lo que son estos animales increíble increíble estos estaban en el agua estos estaban en el agua mirá lo que es ese mirá mirá una uñita es el ser humano es una uñita este no este estaba caminando pero este eran herbívoros por eso están en el cuello largo también para llegar a las ramas más altas el diplodocus mirá ese gigantísimo 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 30 metros 32 metros y y acá llegamos a los más grandes mirá lo que son este mirá lo que es este el argentinosaurus 35 metros 35 metros el más grande de todos es el argentinosaurus así se llama porque como dice Samu que nuestro director que cuenta que es el que ahí está el argentinosaurus miren lo que es nada somos al lado del argentinosaurus miren lo que es ese animal miren la cola increíble miren lo que era ese animal el más grande argentino campeón del mundo ahí está se tenía que haber llamado campeonus del mundus es de mi país dice la gente dice ahí viste que nosotros siempre nos ponemos orgulloso por algo orgulloso por algo viste este es un pokémon ¿no? ¿o qué es? ese es un pokémon no voy a leer lo que dice ahí que país hincha del argentinosaurus de locos somos los mejores en todo dice los dinosauros no volaban está mal si volaban como que no volaban había dinosaurios que volaban quiero a ver que dice más abajo no hay gente que viste que aprovecha dice quiero aprovechar esta oportunidad para darle una mención especial al giganotosaurio gigantosaurio que se estima que era mayor al tiranosaurio sí y es un dinosaurio orgullosamente encontrado en nuestra Patagonia también en la última película de George's World tiene participación y lo hacía lo peleaba al rex sí es verdad no voy a decir lo que decía ahí sí es verdad el rex perdía con el gigantosaurus también argentino también argentino pero el más grande es el argentinosaurus argentinos no, no es muy bueno el argentinosaurus campeonus del mundus ¿eh? Homero no, es muy divertido esta réplica del argentinosaurio con su tamaño real ubicado entre el agua ¿está bueno? gigante ¿no? qué bueno eso hay que esto es un parque ¿no? al costado de la ruta y te parás y sacás le sacás fotos no hay nada nada está el dinosaurio y se trae está bueno para sacar esa foto ahí tenés que sacarte fotos la próxima vez que vaya ahí está mirá qué impresionante bueno quería traerlo para que vieran lo que era ahí está mirá claro está mirá vas por la ruta y ves semejante bicho gigante ese era el tamaño real vivo Susana me encanta me encanta el de al lado viste que está el costadito decía estaba Susana ahí mirá la famosa del dinosaurio vivo decía Susana es muy bueno es muy bueno en ese lugar un par todavía de dinosaurios ay qué lindo qué lindo qué lindo bueno quería compartirlo con ustedes era muy divertido era interesante para que veamos el tamaño del ser humano con respecto no 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 esto es genial esto es cine esto es cine bueno ahí estaba entonces algunos virales tengo un montón ay no si antes de la pausa vamos a ver esto este es para el previernes miren el muchacho este vende pochoclos en Mar del Plata buena costa no sé si es Mar del Plata en la costa argentina mirale la onda que le pone por Dios mirale la onda mirá onda explosa esa canta mirá toma toma esa 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 mirá mirá la onda que le pongo mirá te tira los pasos y te vende pochoclos mirá es este es brasilero para mí que este instructor de zumba pero mirá mirá el movimiento mirá mirá esa mirá el movimiento que tiene mirá esa mirá 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 ahí va otra ahí va otra mirá eh 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 claro así te hacerme hacerme un pasito y venderme un pochoclo claro mirá 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 para mí instructor de zumba este muchacho no pero mirá la onda que le pone le pone mucha onda mucha onda mirá y te dice mirá no 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 hay que mover las nalgas así mirá 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 eh el samu baila así samu vos tenías ese movimiento de cadera o lo tenías en una época sabés bailar así brasilero así uff Yo opino Que en un día de trabajo Samu está filmando un día de trabajo Que haga eso también, mirá Impresionante el movimiento del muchacho Bueno, y te vende el pochoclo Así hay que ponerle onda, ¿no es cierto? Acá la pochocla no te mueve Ni la pestaña Yo se lo voy a mostrar, mirá Yo se lo voy a mostrar a las pochoclas de Carlos Paz Que hagan así Que vendan el pochoclo en Carlos Paz Por lo menos que te bailen un cuarteto Bailame un cuarteto, bailame la morocha Bailame ola perdida No sé, qué sé yo Bueno, bueno, está bueno, ¿no? Buena energía Bueno, ahí están algunos virales Tengo otros virales, pero para más tarde Vamos a hacer la primera pausa Ya va a estar conectándose Sofi Pérez con nosotros Nos va a estar contando un poco De nuevas Gente que está apostando Por nuevas Yo iba a decir nuevas Pero no es nueva Sino que es una apuesta distinta Ahí está, una apuesta distinta Han hecho una inversión grande Para elevar la vara en Carlos Paz Y eso está bueno Hacemos la pausa Tómense unos matecitos Quédense por ahí No se olviden de ponerle like Ahí a los que ven por YouTube Ustedes que están viendo por YouTube Que ven ahí la manito que está así Ponganle like así YouTube nos sigue recomendando aún más Ya venimos en este jueves La víspera del viernes Falta poquito para el fin Así que quédate Que la vamos a pasar muy bien Ahí venimos Y veamos una radio Que te haga compañía todo el día Con las canciones que más te gustan Y que te hacen bailar Movamos cuotas en cuerpo todo el día Qué bueno que vos Te muevas con nosotros Move Radio 89.1 Move Vení a Genesio Y aprovechá la mejor financiación Tres cuotas sin interés Y seis cuotas fijas Súper bajas Con el nuevo plan Cuota Simple Cinco cuotas Cero interés con Naranja X Y las facilidades De nuestro crédito Genesio Compra online En genesiogar.com.ar Con la entrega más rápida ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? Uno Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado Dos No guardes el módem dentro de los cajones o muebles Tres Alejalo de las ventanas Muebles metálicos Peceras o agua almacenada Espejos Hornos a microondas Teléfonos inalámbricos Y sistemas de seguridad Cuatro Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa En la planta baja En un espacio despejado Y en lo posible A una altura de entre uno A un metro y medio del piso Cinco Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles Como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi Seis Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs Y los servicios de descarga de videos o streaming Consumen mucho ancho de banda Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi Conectados por Wi-Fi Conectados por cable Siempre Ser Clima presenta Temporada Verano Para que el calor no sea un problema Tenemos aires acondicionados tradicionales e inverter Con los cuales podés ahorrar hasta un 40% de electricidad Además, tenemos todo lo que necesitas Para climatizar tu piscina Y poder disfrutarla por mucho más tiempo con tu familia Y para que te luzcas cocinando con tus amigos Vení a conocer la línea gourmet Tromen De hornos y barrillas Ser Clima hace que tu casa Y para que tu verano sea perfecto Vení a asesorarte en nuestro local En San Martín 2290 O podés hacer tu consulta Al teléfono 3541-3590-51 Y ten en cuenta que en Ser Clima Tenemos todo para climatizarte En verano o invierno CPTV 10 años junto a vos MisMuest Trampe Disciplina en kopi Desde la atención Entonces Mi Estic 폭 Un Ciara L MRS En la vía pública convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! MOOF Radio 89.1 MOOF En Córdoba, las tormentas son intensas durante el verano. Ante este fenómeno climático, preservar la vida es de absoluta prioridad. Si ves algún cable cortado en la vía pública, chispas o algún otro elemento que pueda indicar riesgo eléctrico, no intervengas. Da aviso inmediatamente a EPEC a través de sus canales habituales. 0800-777-0000 EPEC.com.ar Aplicación EPEC Móvil X y Facebook EPEC, la energía de Córdoba Aplicación EPEC, la energía de Córdoba Y ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. MOOF Radio 89.1 MOOF MOOF Radio 89.1 El gobernador Martín Yallora visitó la ciudad de Villa Carlos Paz donde junto al intendente Esteban Aviles anunció la repavimentación de la avenida Cárcano. Los trabajos permitirán revalorizar el ingreso sur llevando soluciones a vecinos y turistas. En Córdoba el empleo y el trabajo es un valor. Por eso no voy a detener la obra pública. Voy a seguir haciendo la pública. Por eso hoy aquí firmamos una obra que va a mejorar la infraestructura de Carlos Paz por 1.300 millones y nos va a permitir ensanchar la avenida Cárcano y de esa manera también mejorar y defender la vida para que haya menos accidentes de tránsito. También puso en marcha el operativo Verano Junto a Voz una acción destinada a la prevención del delito por parte de la Policía de Córdoba que incorpora refuerzos junto al trabajo coordinado del personal de todas las áreas de la Policía Provincial. Yallora también entregó armas de letalidad reducida a personal policial capacitado. Gobierno de la provincia de Córdoba Seguimos haciendo Vení a Genesio y aprovechá la mejor financiación Tres cuotas sin interés y seis cuotas fijas súper bajas con el nuevo plan Cuota Simple Cinco cuotas, cero interés con Naranja X y las facilidades de nuestro crédito Genesio Compra online en genesiogar.com.ar con la entrega más rápida Mundo Óptico te presenta las mejores marcas en anteojos Ray-Ban, Rusty, Brun, Bulk, Paula Kinden Bears, Orbita Somos especialistas en multifocales y bifocales Y podés pagar en efectivo con descuentos o con tu tarjeta de crédito en tres pagos sin interés Y no te pierdas nuestro exclusivo plancaje Trae tu anteojosado y llévate uno nuevo con el 20% de descuento Mundo Óptico Te esperamos en Boulevard Sarmiento Frente al Cucú Prepárate para la vuelta a clases con Genesio Muebles de estudio, computación, tecnología y mucho más para arrancar bien conectado Compra online en genesiogar.com.ar con la entrega más rápida Música 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 Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar Música Música ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles 3. Alejalo de las ventanas Muebles metálicos Muebles metálicos Peceras o agua almacenada Espejos Hornos a microondas Teléfonos inalámbricos Y sistemas de seguridad 4. Lo ideal Es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa En la planta baja En un espacio despejado Y en lo posible A una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles Como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs Y los servicios de descarga de videos o streaming Consumen mucho ancho de banda Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi Conectados por Wi-Fi Conectados por cable Siempre Ángel Carabajal presenta Bien Argentino Temporada 2024 Bien Argentino El show internacional éxito en Argentina y en el mundo Bien Argentino En el gran Mónaco Space de Villa Carlos Paz Bien Argentino Mucho más que un espectáculo Conseguí tu entrada en paseshow.com.ar Te esperamos Mundo Óptico Mundo Óptico te presenta las mejores marcas en anteojos Ray-Ban Rusty Brun Bulk Paula Kindenberg Orbita Somos especialistas en multifocales y bifocales Y podés pagar en efectivo con descuentos o con tu tarjeta de crédito En tres pagos sin interés Y no te pierdas nuestro exclusivo plan canje Trae tu anteojosado y llévate uno nuevo con el 20% de descuento Mundo Óptico Te esperamos en Boulevard Sarmiento frente al Cucú Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan Y que te hacen bailar Movamos juntos el cuerpo todo el día Que bueno que vos te muevas con nosotras Move Radio 89.1 Move Prepárate para la vuelta a clases con Genesio Muebles de estudio, computación, tecnología y mucho más para arrancar bien conectado Comprá online en genesiohagar.com.ar con la entrega más rápida Liquidación de temporada en Genesio Aprovecha las rebajas en ventilación, muebles de jardín, cortadoras de césped, piletas Y seguí disfrutando del verano Además extendemos la promo de 540 Interés con Naranja X Compra online en genesiohagar.com.ar con la entrega más rápida La continuidad de días con temperaturas extremas produce mayor uso de equipos de refrigeración Por eso, seamos solidarios Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando Utilizando responsablemente la energía, mantenemos un servicio de calidad Para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable EPEC, la energía de Córdoba ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada Espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa En la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo Ten en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi Conectados por Wi-Fi Conectados por cable Siempre Ángel Carab... Y seguimos, 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 seguimos aquí en Yo te avisé, ¿qué pasó? ¿Qué haces quiachero? ¿Lo estamos viendo? A ver, ¿qué haces quiachero? ¿Qué haces quiachero ahí? ¿Sabés qué? Va a tomar café a la esquina. ¿Va a tomar café a la esquina? Va a tomar café a la esquina, olvidate, olvidate, olvidate que va a tomar café a la esquina Se vino a lo de Emma, no, está entrando a lo de Emma ¿Está entrando a lo de Emma? Emma Beauty Salon, sí, 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 o salió porque mirá que bien peinado que está Corte de pelo Mirálo, mirálo, mirá esos pelos Es que se va a hacer color, Sofía Va con una foto mía para hacer mi mismo corte de pelo ¡Qué color! ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Sofí ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿No te había visto personalmente? No, es cierto Ay, se cortó justo, se quedan dormidos ¿Qué tienen? No, no, fibra de vidrio tienen ahí arriba Bueno, ¿todo bien, Pablo? Todo tranquilo, todo tranquilo Muy bien, bueno, lo dejamos tranquilo Lo dejamos, lo dejamos ahí en Fraganti ¿Cómo estás, Marcelo? Porque tiene la oficina en la esquina, Sofía ¿Cómo les va? Ah, tenés razón, ahí está la oficina Enfrente está la oficina Enfrente, enfrente Hola, Sofí, ¿cómo estás? Bueno, estamos sobre Liniers ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelea con su compañero de trabajo con respecto al clima? Me pelean Y porque me pelean Se volvió a cortar Se trabó Tanto de probabilidad de lluvia Vos sabés que no te escuchamos, Sofía Porque justo se cortó ¿Qué decía? No te entré acá Que decía que hoy hay probabilidad de 90% de lluvia La humedad que hay Lo pesado que está Está pesadísimo Tremendo, te digo, ¿eh? Y mi compañero puso 30% de lluvia Y yo dije que después del mediodía va a llover Claro, acá dice que A las 2 de la tarde llueve Me acaban de pedir derecho a réplica en vivo ¿Y se lo vas a dar? Yo se lo doy, Sofía Es peligroso Es peligroso, ¿vio? Porque yo quiero protegerla a usted Quiero cuidarla Sí, pero yo digo que yo tengo información que le juegan contra a ese chico Así que Que se cuide A mí me tiene que cuidar Porque yo tengo data Hay información Espera, ahí viene el derecho a réplica en vivo, Sofía Escuche Escuche porque no va a salir No, no vamos a ver Pero va a salir la voz de Adrielito Que es el encargado del pronóstico Yo también dije lo mismo Yo estoy de su lado, ¿eh? Porque yo también dije lo mismo Para hoy hay 90% de probabilidades de precipitaciones ¿Qué pasó, Adriel? ¿Lo ves? ¿Qué pasó con el pronóstico? Bueno, mira Yo ayer estuve hablando con Sofía Y me dijo Que hoy iba a llover todo el día Sí ¿Y? No Yo salía afuera Yo dije después del mediodía Ah, usted Claro Ahí, mira Ahí les dicen que es de las 2 de la tarde 3, 4 de la tarde Y yo les dije eso Ah, es de ayer el problema Que ayer no iba a llover Claro, yo puse que hoy Ayer puse que hoy No iba a llover Después de las 2 de la tarde llueve Pero que usted hace el pronóstico Uno para la mañana Uno para la tarde Sí, son distintas palabras Mentira No, no hace No hace el mismo No Es que no voy a poner No, no, no A la hora que puede Claro Y debería Yo creo que tenemos que hacer Un pronóstico que ponga Pero el genere A la hora que va a llover Si no, no sirve Hora por hora Todo el laburo Sí, es verdad Nosotros lo decimos después En CPTV Claro En CPTV Noticias lo decimos Pero el pronóstico Para el día general Es 100% de lluvia 90% de lluvia Claro A eso voy Y él puso 30 Y ahora se está justificándose Que es el 30 de la mañana Dice ¿Qué puso 30? 30 de la mañana Ya me pongo nervios Que va a llover todo el día ¿Qué? No No, que va a llover En un momento del día fuerte Claro Va a llover a las 2 de la tarde Un montón Hay 100% de posibilidad Que llueva a las 2 de la tarde Miren la cara con la que quedó Sofía Ahí No, Sofía Te propongo que hagamos una cosa Entonces ¿Qué hacemos? Dile que la Sofía venga Y haga eso el pronóstico Y haga eso el clima Y de momento me voy Miren Re enojada la cara de Sofía Miren la cara de Sofía Enojada quedó Súper enojada Súper, súper, súper enojada Está muy enojada esa chica Miren Miren ¿Qué es lo que decís? Se cortó Ahí está ¿No volvió? No, no volvió Se cortó la transmisión Se cortó No tenemos suerte con Emma Estábamos armando Estábamos en la puerta De Emma Tapia Peluquería Nueva Ahora es Emma Beauty Salón Lo vamos a tener que subir De nuevo Lo vamos a tener que subir De nuevo A ver qué pasó Queríamos mostrarle A ver Subimos de nuevo A ver si podemos ver el móvil Queríamos mostrarles Lo que es La La nueva La nueva peluquería ¿Eh? Ahí estamos Ahí está Ahora sí, Sofía Ya está Habías quedado con una cara de mala No me diga Bueno, es la verdad Soy así Yo soy muy expresiva Marcelo Vos lo sabes Bueno, Sofía Vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro Y vamos a entrar A lo que es este espacio Renovado de Emma Tapia Emma Beauty Salon Aquí en calle Liniers Casi esquina Avellaneda Bien al frente De la Muni En la parte del costado Acá estamos Love is Indicare Me gusta eso El amor está en el pelo En lugar de ser El amor está en el aire Tal cual En el pelo El amor está en el pelo Love is Indicare El amor está en el pelo Saludo allí a Claudia Durán Y Estelita Que les pido perdón Por fallar tanto tiempo En el gimnasio Voy a entrar acá Ahí estamos Y me reciben las chicas Hola Emma ¿Cómo les va? Hola Vicky ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué lindo Qué cambio Cambio, ¿no? Sí ¿Te gusta? Qué hermoso El 2024 a full les digo Mirá cómo comenzamos Mirá el ganchito que tenés Mirá Hasta en los detalles Por favor Mirá Y vamos a mostrar cada detalle Con el que los clientes Se van a encontrar Hombres y mujeres Todos Mirá Mirá qué decoración Que hay acá Qué trabajo Mirá Esos colores de los sillones Marcelo Hermoso Qué bonito Mientras yo ahí Doy retorno a una de las dos Le doy retorno Después ya se van compartiendo Bueno Vicky Totalmente renovado Bueno Era la idea Hola Marce Hola hermosa Que está ahí en el piso Bueno Hola Marce Buenos días a todos Un placer Bueno En realidad nos juntamos Con Emita Vos viniste los otros días A conocer el lugar Así que Bienvenido Sé que te gustó mucho Nos encanta Que nos visiten Y nuestra propuesta Es algo diferente Yo con Emita Bueno Nos conocimos No hace mucho Pero la verdad Que es un ser increíble Para mí La mejor de todas Más allá de como profesional Como ser humano Y bueno De reuniones en reuniones Al final terminamos En este sueño cumplido En dos meses Que bueno Es un salón de belleza Más allá de De Sudón Claro Es un salón de belleza Completo Completo Y unitas Pestanitas Un equipo hermoso Y ahora le vamos a mostrar Y le voy a pasar el retorno A Emita Para que también charle Barbería También va a haber masajitos Va a haber toda la parte estética Va a haber Bueno Muchísimas sorpresas Va a haber un sector Exclusivo para novias madrinas Y quinceañeras Bueno La idea es mimarlas Claro que sí Claro que sí Bueno ¿Cómo tomás este cambio, Emma? ¿Cómo lo estás viviendo? Y la verdad que feliz Feliz Mirá realmente Bueno Este lugar Realmente Que he soñado ¿No? Y yo realmente Tengo mucho para agradecer Agradecer Desde ya Bueno a Vicky Por haber confiado en nosotros Y además Agradecer A cada uno De mis clientes Porque Sin ellos No Fue era posible Así que Se nota Que el cariño Se nota Me siguen a donde voy Así que yo Estoy feliz Feliz Así que Bueno Y también trabajar en este lugar Ya venís con Distintas Energías Claro ¿Sí? No quita que el lugar Donde estaba yo También estábamos muy bien Pero Darle un Como decía Vicky Ahí justo se cortó Estaba hablando justo De Emma Por favor Ahí está Ahí está Ahí escuchamos Ahí volve Escuchamos Marce Ahora sí Ahora sí Claro No te me vayas Claro Estamos escuchando a la Emma Que decía que estaba bien En su lugar Pero decidió Dar un salto De calidad Ahora de irse Para arriba Claro Para mimar A nuestras clientas Darle el living Como decíamos Con Vicky Un lugar Hermoso Soñado Cálido Está en un lugar Fantástico Porque está En pleno centro Seguís estando En pleno centro Porque estabas En pleno centro Y ahora seguís Estando en pleno centro Pero un local Grande Vidriado Hermoso Claro Mucha luz Nosotros decimos Que acá desfilamos Y estamos en vidriera Claro Tal cual Es verdad Claro Y vemos que sigue La misma gente Trabajando Emma Con vos Sí Tenemos la misma gente Mirá Hay algunos chicos Que están de vacaciones Saludando el pelo Saluda Mandy Por favor Ahí está Todo bien Mandy Y Bueno Esta propuesta hermosa Y realmente Que bueno Que lo vamos A acomodar Se vi Que vamos a anexar Estética Que Que la idea es Brindar el servicio Con todo Que entre la parte De la peluquería Y mimarlas Para todo La parte estética Y eso No tiene precio La clienta viene Y se hace en un solo lugar Todo Exacto Sí Con los tiempos Y Y bueno Siempre Queremos cada vez Eh Tener lo mejor Lo mejor Apuntalar Exactamente Y traerlo Todo lo nuevo Todo lo nuevo Que se viene En peluquería Ahora que Estamos en verano Pero ya después Ya saltamos otoño Y ya queremos Traer todo lo nuevo También que se viene Entonces vamos a estar Siempre contando Las novedades Bien Vení Ayúdame Vicky Yo voy a hacer el recorrido Como que recién entro Claro Reaccionista April ¿Cómo? Abril Abril Hola bien Todo bien Todo bien Trabajando Es mi hija Uno de mis hijos Así que es un Un emprendimiento También familiar Nos hicimos trabajar A todos Claro Así que bueno Te hago el recorrido A ver un poquito Acá Los lavatabezas El sector de lavados Bueno Ya hay un privado Este no se los voy a mostrar Va a ser Sorpresa Sorpresa Cuando esté listo Es el sector De las novias Y madrinas Y quinceañeras Los boxes también Les faltan unos detallitos Así que Cuando vengan la próxima Se los prometo Lo mostramos completo Bello como corresponde Ahora está Vilma Con sus pestañitas Perfecto Como siempre Vilma Que ya estaba trabajando Con Emma Sí La famosa Vilma Así que Bueno Traemos productos importados Tenemos Fijate los cabellos Que tenemos Tenemos productos nacionales Todo lo que es La clienta puede ver Todo lo que ustedes trabajan Pueden ver Pueden llevárselo a casa Así que Bien Bueno Después decíamos La sala de espera La sala de espera Era una intención diferente Como el living de casa Con olorcitos Con florcitas Con música Tranqui Bueno Todas nuestras clientas Bueno Los espejos Cada uno Tienen sus frases Para que ellas Se lean Se sientan Se sientan Mimadas Mimadas Qué linda Bueno Se sacan fotos Les tienen el recuerdo Te ves bien Oh You look amazing Es increíble Amazing Amazing Yes Why you look good Sí Este Bueno Todos estos espejos A la noche Los prendemos Salís con Salís con La autoestima Bien alta De ahí Te ves como una reina Toma Claro Es la idea Viste que Te recibimos Ah sí Sí Va a salir Va a salir Bueno Desde los escalones Viste Marce Que le venimos Brindando mensajitos Me encantó Lo de Lovis indiferente De ser algo diferente Ah Viste Lovis indiferente Es fantástico Lovis indiferente En vez de Claro Sí Sí Como la canción Exacto Así que bueno Acá en la parte de barbería Tenemos a Seba Mirá Está bueno Mirá Para ellos Tranquilo Seba ahí Trabajando Claro Sí En un lugar más privado Para ellos Claro Escuchen todo lo que hablamos Las mujeres Sí 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 Nosotras que terminamos Haciéndonos de todo Y terminamos con Parecemos después Como monstruitos Y salimos todas bellas Pero bueno También un poquito Es privacidad Claro También tiene su rincón de espera También su rincón de espera Bueno Y una vidriera amplia Que vemos Te podés chusmear todo ahí Algo decorado Al ser vidriera También es un desafío ¿No Marce? Sí Claro Pero digo También la decoración Es un desafío Al ver todo vidriado Bueno La idea era Integrar un poco El afuera con el adentro El exterior con el interior Y que se aprecie El trabajo Que sea centro Pero sin Pero acompañado Con una estética De decoración Vicky Vos fuiste la responsable De toda la decoración Todo tiene Sí Bueno Sí Ya sabemos de tu gusto Porque ya hemos visto Tu trabajo En otras oportunidades Yo he visto tu trabajo En los jardines municipales Haces un trabajo hermoso Y cuando yo me enteré Me dijeron Vicky puso una peluquería Que raro Vicky puso una peluquería Que raro De donde Entonces le hablé Sí Entonces le hablé rápido Y claro Y ahí se juntaron Y me enteré Que se juntaron con Emma Entonces yo le dije Ahora entiendo todo ¿Por qué entiendo todo? Porque el gusto Vicky Que vos tenés para eso Entiendo todo De que está Tu impronta Ahí adentro De esa peluquería Sí A mí me gusta crear Me gusta crear lugares Ambientes Que los sentidos Estén todos despiertos En esos momentos Así que bueno Era la idea Y si se logró Estoy feliz La verdad a mí me emociona Porque es como un hijito Que uno va creando ¿No? Así que cuando lo inauguramos La gente tuvimos una devolución Más allá de ese día Todo el tiempo está viniendo gente Y aprecia mucho Todo el trabajo ¿No? Obviamente de Emma Pero que está acompañado Ahora está contenido Y está mimado Entonces se aprecia La verdad que se aprecia Y para mí Una enorme felicidad Ya entras Viste Marci Que vos tuviste el otro día Y ya hay olor rico O sea no solamente lo que ves Sino todas las sensaciones Son completas Fíjate los detalles Donde te des vuelta Hay un detalle Y eso es increíble Que haya un detalle Donde te des vuelta Sin ser barroco Sin ser cargado Sin ser de mal gusto Hay una cosa que no sé Yo no Es una maravilla Hacer un lugar así Es arte Sin lugar a dudas Gracias Quiero felicitarte Vicky Gracias Marci Tiene el La cosa perfecta Es perfecto El elefantito Allá Yo miraba Para cada lado Que miraba Había un toque Y no está cargado Está justo Y ir a una peluquería Poner en práctica Y en funcionamiento ¿Cuánto tiempo Pudiste elaborar esto? ¿Cuánto llevó? Enero y febrero Nada Nada Así Así rápido Rápido Así que Un armado Porque este espacio Estaba vacío Si vos te das cuenta Sofi Cada cosita Fue elegida puntualmente O sea Nada libró El azar Si traíamos algo Que no Bueno Los sillones también Como verán Son todos cueros de capitones El barbero Es una belleza El sillón barbero Es un sueño Bueno Y todos los Los muebles Fueron elegidos Puntualmente Con sentido ¿No? Y si algo No funcionaba Se cambiaba Así que Desde el sector De lado También tiene Su calidez ¿No? Que no sea Lo común Que se ve Y van a haber Muchísimas sorpresas Así que Todo el tiempo Qué lindo Mirá Marce Los muebles También ¿No? Eso Viste Todo Como vos decías Sí Bueno Cuando inauguremos Después Los sectores nuevos Los vamos a invitar Para que Para que puedan Disfrutarlos Con nosotros Y mostrárselo A la gente Y bueno Y vengan todos Los esperamos Y que estamos Acerca de todo Lo decías vos Recién Marcelo Céntrico Frente a la municipalidad Casi a esquina Avellaneda Y una cuadra De San Martín Que es una cuadra Súper cortita ¿No? Sin punto estratégico Así que bueno Los esperamos a todos Ustedes Están Reinvitadísimos Así que bueno Bienvenidos a nuestra Nueva casa Emita ya está trabajando Vení Emita Ya se fue Se fue a atender A una señora Está bien Está bien Se fue a atender A una señora Emma Ahí a full A ver si puedo Hablar con alguna Clienta ¿Se animan? ¿Cómo les va? ¿Te animás? ¿Cómo te va? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué te viniste a hacer? Bueno Me teñí Y me hicieron Una nutrición Me encanta Como me deje el cabello Desde que vengo con Emma Porque Sí Espectacular Me encanta Una nutrición también Sí Color y nutrición Sí Cómoda ¿Cómo te sentiste? Bárbara Sí Ya me tomé mi cabecita Atada Sí Sí Y las mimamos con toda La atención Así que Gracias Gracias No por favor Gracias Te vas renovada Sí La verdad que sí Te esperamos la próxima Hicimos todo Allá está la señora ¿La señora? ¿Cómo está la señora? ¿Eh? No quiere No quiere No la vamos a molestar ¿Eh? A ver Y mi amigo Mi amigo Mandy Mandy ¿Cómo estás querido? Bien ¿Vos cómo andas? ¿Tanto tiempo? Está muy chato Nos vemos Sí Nos hemos cruzado Estamos renovados ahora ¿Viste? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás trabajando? Divino Divino Muy bien Muy bien Estamos muy bien Acá Un nuevo lugar lindo Este Muy bien Muy bien Alojeados Venía ser Que estamos Claro Venías de antes Con Emma Claro Yo hace 14 años Que estoy con Emma Y la aguantamos Dios Bueno Bueno Mandy No teníamos Pero bueno Es así Es así Es nueva Mandy Bueno yo Hay algo también Que quiero destacar Hay algo que quiero destacar El equipo que tengo El equipo que tengo Que tenemos Es de lujo Si no fuera por el equipo También Todo suma Va de la mano Así que bueno Pero Mandy siempre Viste que él Tiene sus locuras Lo diga No En el gimnasio Ah porque yo Me cruzo en el gimnasio Con Mandy Y Marcelo Por eso Recién estaba Claudia Durán Que nos va a agarrar a los dos Así dice Así dice Que nos va a agarrar a los dos Sí No Qué peligro los dos en el gimnasio A ver para te doy retorno Te saluda el Marce Marce Arias Hola Marce ¿Cómo andas vos? Qué peligro los dos en el gimnasio Ay Dios mío Sacando el cuero Los dos los veo Los dos Sin hacer nada ¿no? Se le cortó Ay no lo escuchás Se cortó Dice que sacamos un poquito el cuero No No para nada No no Somos Somos real Claro La contamos la verdad Claro No 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 nos queda otra No Somos Somos auténticos Claro Somos auténticos No No estoy renegando Qué linda que está la Estoy renegando ya con esto Que es como Esto es algo Esto es algo nuevo Marce para mí Viste claro Ahora estamos en vivo Esto es algo nuevo Antes íbamos a hacer notas ahí Y ahora estamos en vivo y en directo Claro Ahora no querés venir Ahora hacemos todo en vivo Marce Todo en vivo con la Sofi Realidad Exacto Bueno te esperamos Marce acá Yo fui los otros días Bueno estabas ¿Qué pasó? ¿No laburás? Tenemos un bar Y yo trabajo a la mañana Marce A la tarde están todos tristes acá A la mañana está alegre porque estoy yo Marce Claro De nueve a una estoy yo Marce Ah claro Es a la mañana Ahí está la alegría Está la alegría Gracias Marce Un besito Un beso amigo Gracias ¿Qué le estás haciendo? Le estamos haciendo el color Color Hermoso todo Esta pobre No quiero molestar a los clientes Te retomo Del costadito Ahí está Bueno Bueno Hicimos todo un recorrido Completo Bueno Bienvenidos a casa Espero que le hayas gustado Hicimos un recorrido De apenas Hace 10 días que estamos Así que va a haber muchas sorpresas Más servicios Más servicios También tenemos la idea de traer depilación definitiva Y la tradicional también Ya que Tanto hombres como mujeres Están Muy atentos a la depilación también Bueno Muchas cositas Todo lo que Todo lo que podamos Se lo vamos a brindar Así que nuestro espacio está abierto para Para todo Y bueno Un placer Acá Viste que yo aparezco ahí de vez en cuando Porque tenemos que Atender a los clientes Porque las clientes ¿Sabes qué nos dice todo el mundo? Marce Que hay buena energía Hay buena energía Que hay buena energía Es muy lindo Es muy lindo Felicitaciones a ambos Eso Eso nos dice todo el mundo Y hay algo también que destacar Que la gente que entra acá adentro Clientas Y amigos que vienen a saludar Y realmente nos sentimos tan halagados Y se emocionan con el lugar Sí, es verdad Es verdad Porque es hermoso Yo el primer día que entré acá Por supuesto Me emocioné Porque no hay El crecimiento también Todo el esfuerzo No le dejaba ver muchas cosas Marce Te cuento Un secreto No la dejaba venir Porque la querían sorprender Con todo Con todo Y algunas cosas sí Porque digo Bueno Mira si no le sirve el sillón Para cortar el cabello O sea Divina la decoración Pero si no le sirve No entras más Ya está todo armado Para trabajar No entras más Y así fue Así que bueno Felicitaciones a ambos Gracias a todos Gracias Marce Y gracias 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 a ustedes chicos Gracias Porque todo Como digo Todo suma Esto es así Así que Gracias Gracias Muy amables Un beso A todos Chao Marce Qué lindo Qué lindo Sofi Que se hayan juntado Estas chicas Qué bueno Qué bueno Qué bueno Me alegra Me alegra un montón Me alegra un montón Tal cual Hermoso el lugar Bueno Sofi Si quieres quedarte Hacete las mechitas Ahora No, no Lo que tengo Que tenemos que armar El noticiero Marcelo Con Beto Pérez Otro día Otro día Desde acá Hacemos los aumentos Vos llegás Beto Pero vos no tenés tanto Tampoco Viste No hay mucho Beto no tiene tanto Para hacerse Tampoco Alguna Alguna Depilación definitiva Alguna tira de cola A lo mejor Pero no mucho más de ahí Si Eso podría ser Alguna depilación definitiva Beto Claro No está todavía Mira como zafaste La semana que viene Volvemos Gracias Sofi Gracias Marce Nos vemos Un abrazo grandote Ahí está Miren que lindo Bueno lindo Demostrar a la gente Que apuesta Por un nuevo espacio Emma Se juntó con Vicky Saloco Hicieron este nuevo espacio Que es fantástico Que tiene un nivel Increíble La verdad que Es maravilloso Y que está bueno Que la gente Se junte De esta manera Empezar a hacer Proyectos nuevos Esto es nivelar Para arriba Así que felicitaciones A Emma Tapia A Vicky Saloco Por esta unión Y por lo lindo Que ha quedado Está en Avellaneda Esquina del Niers Ahí En el frente El costadito de la Muni En el costadito de la Muni En la esquina Está Los sauces Donde vamos a tomar café Ahí el hotel Así que está bueno El lugar Una esquina Increíble 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 Y vamos con los virales Ahora vamos a ver Virales A ver qué es lo que sucedió Con estos virales Que tenemos Para presentarles Y tiene que ver Con animalitos Hoy también Pero no sé Con cuál vamos a arrancar Con el que vosque Porque tengo Animalitos Para presentarles Pero también tengo Algunas otras Situaciones Uno que dije Que era Adrielito Cuando estaba soltero Animales Ahí está Animales Miren qué ternura Esto chicos Miren qué ternura Esto Lo más viral en redes En los últimos días Y esto tiene que ver Miren el gatito Donde está Aunque vos no lo creas El gato Te está mirando Miren Miren los ojitos Miren los ojitos Por los ojeritos Del tachito De la basura Ahí está O de la ropa No sé Qué es ese Mirá Míralo Es una ternurita Mirá Los gatos Son geniales Chicos Los gatos Son geniales Los virales De gatos Son maravillosos Miren lo que es La ternurita Ahí atrás Dan a los ojitos Hermosos 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 Algunos virales De animalitos Vamos a ir con otro A ver con otro Más de animal Miren esto Miren los pingüinos Corriendo una mariposa Miren lo que es Es muy tierno Eso Miren corriendo A la mariposa Se le querrán Comerán las mariposas Estos muchachos Los pingüinos Pero son muy tiernos Los pingüinos Vieron No sé Deben tener olor a pescado Los pingüinos Me imagino Pero me da muy tierno Me da muy tierno Esto es viral Es viral Por este video De un grupo de pingüinos Persiguiendo una mariposa Virales en Argentina La naturaleza Es sorprendente Dice ahí abajo Y de verdad Que está bueno Hermoso Hermoso Y a la gente Le gustan Los virales Por eso son tendencia Los pingüinos En Argentina En X Iba a decir Twitter Pero bueno Es en X Ahora es X Pasamos al próximo Y miren este Miren este Que dice Tendencia A los mosquitos Porque Porque prefieren Picar a personas Que toman cerveza Atención Gachero Tenga cuidado Así lo confirma El libro El mosquito Del doctor Timothy Winnegard Donde asegura Que el insecto Tiene una inclinación A la hora De elegir Una presa humana Sobre aquellos Que gustan De beber cerveza Como que Se va a tomar Los tragos Con tu sangre Con el alcohol De tu sangre Se enfiesta El mosquito Así que Atención En esta época Si vos Si vos Quieres Que te pique La primera Picada Te hacen El test De alcoholemia Si pasa El 1,5 Te siguen Sucenando La sangre Esta bueno Es verdad Es bueno Es bueno Es bueno Esto no impedirá Que mi hermano Siga bebiendo Tengan en cuenta Que es tan terco Dice Claro Me pica Pero me sigo Y sigo tomando Mirá que loco esto Obviamente Que da la sensación Es un estudio Pero no No sé Si será Con razón Dice uno Como diciendo Tomo tanta cerveza Por eso me pica tanto Claro Claro Tan grandes Los mosquitos Ayer estuve En una plaza Dice Cómo evolucionó La Edesa Egypti Que ahora te hace Hasta el test De alcoholemia Dice Ahora todo me cuadra Dice una piba Dice Claro Porque tomas Mucha cerveza Te pica más Dice Eso dice El estudio ¿Será cierto? No sabemos Si es cierto Capaz que sí Capaz que sí Capaz que sí Pero no podemos creer Muy rico Son terribles Estos Son terribles Son terribles Pasamos Al próximo viral Y este es Ah Ahí hay que hacer click Ahí sí Ahí hay que hacer click Ahí La urraca Que se cree pájaro Ah No No te dejaron Nos dejá Es la urraca Que se cree Hay una urraca Que Que se cree Perro No pájaro Que se cree Perro Sí Sería Perro Una urraca Que se cree Perro Y Y no Ah No Ah No existe Sí Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Una lástima Porque hay una Una urraca Ladrando Ladrando Literalmente Ladraba Ladraba Así igual que el perro Y esto pasa Cuando los animales Se crían Con Ahí Los loros Los loros Los loros Le copian a los perros Y le copian al ser humano También Bueno Tocó el aire Tocó el aire Tocó el aire El aire es gratis Y el otro Lo mira con una cara Que intensidad Que intensidad Lo más viral En redes de perritos Y animales En general Animales en general A ver Vamos a ver otro Antes de que hagamos el corte Ah Miren esto Miren Miren el gato Y el perro El gato Y el perro El gato Y el ganso Es ganso o pato Este pato Donde va el gato Va el pato Me salió Barsito Donde va el gato Va el pato Mirá El gato arranca para allá El pato va atrás Mirá que amigos que son Mirá Al lado Por todos lados juntos Mirá Donde va el gato Va el pato El gato es más ágil El patito no Mirá Donde va el gato Va el pato Mirá Ah Es una ternurita Es una ternurita Es una ternurita Hasta que al gato Le agarré hambre Y se come al pato Yo tenía A mí una vez Me habían regalado un patito Y un gato me lo comió El gato de casa me lo comió Cuando era chico No que llore por el pato Pero bueno El instinto del animal Yo no entendía El instinto del animal Pero es así Es así Mirá Donde va el gato Va el pato Ahí va Hermoso Una ternurita Hay cosas que suceden así Igual que las perras Que crían otros animales Perras Y Otra vez mostraron Creo que fue una gata Que Que había criado Pajaritos No sé qué cosa Habían pollado los huevos Una cosa así Una perra o un gato No acuerdo Ahí está Estamos viendo los virales En redes Y este Es Adrielito Por favor Ponerle Esperá Esperá Esto es Adriel Antes de que se pusiera El novio Buscando Es un buen Pará Páralo 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 Está genial Lo que propone Porque es una idea Es una idea interesante Salís en la moto ¿Me entendés? Y vas con todos los requisitos A ver si aparece alguna mujer Escuchen los requisitos Del muchacho Porque son geniales A ver Volvelo para atrás ¿Se puede volver? Ay no se puede volver para atrás Porque de Instagram Bueno Escuchalo El evangelista Y profeta Miguel Medina El hermano Un hombre honesto A ver Se busca Una joven Sortera Que sea cristiana Cristiana De 18 a 40 años De 18 a 40 Que no esté embarazada Que no esté embarazada Hijo pequeño Para casarse Con Miguel Medina El hermano Un hombre honesto Y trabajador El evangelista Y profeta Miguel Medina El hermano Un hombre honesto No, no Es genial Es genial No, no, no Es genial El muchacho Para buscar novia Mirá que se va Con un parlante Con el parlante Y el spot Ya hecho ¿No? Es fantástico ¿No? No Ninguno puede escuchar El mensaje completo Claro Porque va rápido Va rápido en la moto Tenés que ir más lento Eso también es importante Los rodantes Tienen que ser Cortos Y rápido Pero mirá el muchacho Esta es la manera De buscar Esto es en Colombia Es en Colombia Nos ve que hay una Dice Acá estoy en Medellín Dice Los evangélicos Pero no importa Qué religión es No es por la religión Es porque Es muy interesante La propuesta que hace Porque puede ser De cualquier otra religión Y hacerlo ¿No? Ahí no Es muy gracioso El El agarrar Un parlante ¿Se imaginan Que hagamos esto Por Carlos Paz? O por el barrio ¿Lo podemos hacer Por el barrio? ¿Eh? O la busco Una chica Que sea así 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 Tiene que ser De 18 40 Che Mego 18 40 Es muy amplio El tarde Porque 18 Es muy chico 40 Más o menos Puede ser Que esté bien Y no tiene Que estar embarazada Obvio No esté embarazada Que no tenga hijos chicos Este no aguanta Los pibes ¿Viste? Hay gente que no aguanta Los pibes ¿Cómo Samu? No pedía nada Es como muy exigente ¿No? Habrá que ver Qué del otro lado También Porque no le vemos La cara al muchacho Y con esa moto Tampoco ¿Viste? Para mí tendría que ¿Podemos contratar Acá un auto El auto parlante? Que vaya por las calles Está buena esa también ¿Eh? Y grabamos La reacción De la gente Ah Sería genial Samu Sería genial Sería genial Sería genial Bueno Vamos Hay uno más Hay uno más Ah Y esto Miren esto Se llama karma instantáneo ¿Por qué? Porque desperdicias el agua Fíjate Por favor Fíjate Fíjate lo que sucede Dejó la manguera tirada Abierta Desperdiciando agua A lo loco Desperdiciando agua A lo loco Y La vida Te da el karma El agua El karma instantáneo Del agua Miren Ahí va ¡Ajá! ¡Ah! ¡Pum! ¡Qué palazo se pegó la señora! Pero no hay que hacer eso No hay que tirar el agua Así tampoco Y tampoco Hay que tener cuidado Con esos Cerámicos Con tirar agua Mira, mira, mira Ahí sale, sale, sale ¡Oh, no! El palazo O sea que te podés llegar a quebrar Y quedó tirada Re mal hasta el fondo No, no, no Hay que tener cuidado Con eso Mira, mira Ahí sale Palazo se pegó Palazo Hay que tener cuidado Con esas cosas ¿Quedó alguno? Uno más quedó Uno más ¡Ah! Miren, escuchen esto Escuchen, escuchen, escuchen Escúchenlo Evaluna fértil Pastelera por accidente Excelente Por intencional falta de oficio Primaverita atravesada Violadora de calendarios Anticipadora de navidades Y madre del amaranto Y el índigo Anunciando Que está embarazada Evaluna De amaranto Así como lo hicieron con índigo Camilo Anunció de esta manera Porque Camilo y Valuna Confirman la llegada A un nuevo bebé Quien se llamará Amaranto Amaranto El nuevo hijo Entonces Hijo, hija, hija Lo que sea Es amaranto Qué lindo Qué lindo Amaranto es el nuevo Hijito, hijita Porque ellos buscan nombres Vieron así como generales ¿No? Y está bueno Está lindo Bueno, ahí está Algunos de los De lo más viral En red Una ternura Bueno, Camilo y Evaluna Son dos ternuritas Tengo mensajes por acá Dice Lautaro Suárez Hola Saludos desde la Espera que lo voy a decir bien Lautaro Porque ya me retó Federico Racic Fue a laburar allá Y me dice No se dice labulalle Es laboulalle Saludos a mi mamá Verónica Suárez Que está cumpliendo 37 años Vamos Aplausos Aplaudimos todos Bravo amigo Lautaro Abrazo grandote A la gente de laboulalle Que está mirando Y saluda a la mamá ¿Cómo es la mamá? ¿Cómo era? Verónica Suárez Vero 37 pirulos Sos re jovencita Es un abrazo grandote 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 Te mandamos desde acá Desde Villa Carlos Paz Momento de que hagamos la pausa Ya está Emma y Mar con nosotros Él brilla en el escenario De Trump Que ya están terminando Y... Pero queríamos charlar un poco De él De su carrera De todo un poco Así que ya Eva viene a sentarse A esta mesa Hacemos breve pausa Preparamos todo Y ahí venimos Ideamos una radio Que te haga compañía Todo el día Con las canciones Que más te gustan Y que te hacen bailar Que bueno que vos Te muevas con nosotros Move Radio 89.1 Move Vení a Genesio Y aprovechá La mejor financiación Tres cuotas Sin interés Y seis cuotas fijas Súper bajas Con el nuevo plan Cuota Simple Cinco cuotas Cero interés Con naranja X Y las facilidades De nuestro crédito Genesio Compra online En GenesioHogar.com.ar Con la entrega Más rápida ¿Cómo optimizar El funcionamiento De tu servicio Wi-Fi? Uno Mantener la posición De apoyo Para la que El equipo Fue diseñado Dos No guardes El módem Dentro de los cajones O muebles Tres Alejalo De las ventanas Muebles metálicos Peceras O agua almacenada Espejos Hornos A microondas Teléfonos Inalámbricos Y sistemas De seguridad Cuatro Lo ideal Es que el módem Se encuentre En un lugar central De la casa En la planta baja En un espacio Despejado Y en lo posible A una altura De entre uno A un metro y medio Del piso Cinco Verifica que haya La menor cantidad De obstáculos Posibles Como paredes Y techos Entre tu dispositivo Y el módem Wi-Fi Seis Te recomendamos No usar Wi-Fi En varios dispositivos Al mismo tiempo Tené en cuenta Que las consolas De juegos Smart TVs Y los servicios De descarga De videos O streaming Consumen Mucho ancho De banda Conectá Todos los dispositivos Que puedas Con cable Ethernet Esto mejorará Mucho El consumo De la señal Wi-Fi Conectados por Wi-Fi Conectados por cable Siempre Ser Clima Presenta Temporada Verano Para que el calor No sea un problema Tenemos aires acondicionados Tradicionales E inverter Con los cuales Podés ahorrar Hasta un 40% De electricidad Además Tenemos todo Lo que necesitas Para climatizar Tu piscina Y poder disfrutarla Por mucho más tiempo Con tu familia Y para que te luzcas Cocinando con tus amigos Vení a conocer La línea gourmet Tromen De hornos y parrillas Ser Clima Hace que tu verano Sea perfecto Vení a asesorarte En nuestro local En San Martín 2290 O podés hacer tu consulta Al teléfono 3541 359051 Y ten en cuenta Que en Ser Clima Tenemos todo Para climatizarte En verano O invierno Es el momento De presentar A mi querido amigo Ema Aymar Cantante Bravo Marce querido Aplausos Gracias 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 amigo Por venir Qué placer La verdad muy feliz Gracias por invitarme Por favor Por favor Otra vez hablábamos de Trump Cuando te invité Te invité Y vino Facu también Ese día Pero hoy queríamos hablar De vos Queríamos hablar De tu carrera Queríamos hablar De tu talento Queríamos hablar Un poco De lo que venís haciendo De todo un poco Así que Está bueno Ema Que podamos charlar De esta manera Así que bienvenido Gracias Gracias amigo La verdad Muy feliz Contame Cómo llegaste a Trump Cómo conociste a los chicos de Trump Bueno Trump La verdad que fue una Una gran sorpresa Fue algo muy lindo Porque Con Vero Baira Sí La productora ejecutiva De este espectáculo Nos conocimos en el año 2022 Con una producción De Marcelo Joset Gran amigo Ah estuviste con Marcelo Trabajábamos aquí En el Mónaco Después de De lo que era América Joe Nosotros hacíamos La trasnoche en el Mónaco Con Ah me acuerdo El espectáculo Que ha hecho Marce Que era Humor en concert Me acuerdo Me acuerdo Y ahí compartimos el elenco Con 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 la querida Vero Donde nos conocimos Y bueno Charlando siempre Atrás de escena Compartiendo Bueno Dos meses de temporada Por supuesto Quedó en el tintero El juntarse Y poder Trabajar en otra En otra producción Y hacer otra cosa Y bueno Ahí ya terminando El 2022 Me llega Me llega La noticia Y la propuesta De que venía Este espectáculo Folclórico Y bueno Tantos años Tantos años De trabajar Con Ángel Carabajal En bien argentino Y la verdad Que el folclore Y el tango Es algo que me apasiona Y imposible decir que no Imposible decir que no ¿Cómo llegaste a la música? Bueno La música De toda la vida De chiquitito Me acuerdo Con Con la escuela Había En Oliva Yo soy de Oliva ¿Vos sos de Oliva? Interior de Córdoba Una hora y media De acá de Villa Carlos Paz Eh Buah Ciudad De más de 20.000 habitantes Eh En su momento En la primaria Sale un concurso En la tele local De Niños Cantores Ah Mirá vos Y bueno Yo tenía 7, 8 años Y ahí se da La posibilidad De formar parte De ese Ya ahí cantabas Claro De formar parte De ese grupo En la tele Y bueno Teníamos un profe De coro Que nos enseñó Y demás Y ahí empezó todo Por allá Con 8 años Y de manera profesional Año ya 2012 Con una banda De folclore Que teníamos Y 2014 Conozco a Ángel Y de ahí para acá Ya 10 años De trabajar De manera profesional Qué loco Qué loco Así que la verdad Que fue siempre Un camino Y arrancaste En el folclore Arranqué En lo romántico Y variando Ese programa Tenía mucha Mucha variedad De estilos O sea Cantás de todo La verdad que sí Cantás romántico Cantás Fue algo que se dio Fue algo que se dio Bueno De también Descubrirme Y conocer Y entender Que eso es lo que me gusta Claro Poder disfrutar De distintos estilos Claro Claro Ayer estuvo Marco Star Que está con Con Pablo Rey Que es de Altagracia Y él contaba Que hizo También Que cantó Pero él Estuvo varios años En una banda De cuarteto También Y digo Qué bueno Qué bueno esto Y lo que se va generando También a través del cuarteto Últimamente Fíjate que Ahora Rey Saca cuarteto Hoy sale Mañana sale Rey Que hacía Urbano No Rey Rey El de Barilla Becerra Que canta cumbias Exacto Y ahora se están volcando El cuarteto Todos están encontrando Impresionante Lo están viendo a lograr David Ivar con la conga Hace poquito ¿Te ves cantando cuarteto? Sí Bueno Tengo Tengo un álbum de cuarteto Que Yo no sabía eso Que produje Con Mauricio Hernández Como te comentaba Hace un ratito Bueno Gran productor Musical Disco de cuarteto Y tengo Tengo un álbum de cuarteto Que lancé Hace Aproximadamente Tres años Ah, qué bueno Donde bueno Hay He agarrado temas De Carlos Rivera De De grandes Artistas Más que nada Románticos Porque bueno Eso por ahí Me caracteriza un poco Y hacerlo por soporte En nuestra música popular Claro Claro Está Últimamente La conga Demostró que Eso se podía hacer Cuando empezaron a agarrar Los temas de Penny Y Creo que Que el cuarteto Se volvió parte Del folclore Nuestro Y En nuestra cultura En nuestra cultura En el mundo En el mundo En el mundo Sin lugar a dudas Y ¿Cómo ¿Cómo es esto De un cantante Y vos que te gusta El tango ¿Cómo llegaste Al tango En sí? Porque Al folclore Yo te puedo entender Al tango Es distinto Claro Bueno Fue La verdad Que algo Que llegó Y Que me Me invadió Yo creo Que me hizo Me hizo Pertenecer En ese amor Por el tango Que es tan pasional Que es tan Tan bonito Lo fui descubriendo Sigo aprendiendo Sigo aprendiendo Porque es un A ver Dentro de De toda nuestra cultura El tango Creo que es lo más Importante Lo más Lo más Único Nos representa en el mundo De tantas veces Que pude recorrer Distintos países Junto A Ángel Carabajal En las giras Y demás Y ver como el mundo Reacciona al tango Hiciste gira de América América Show Fuimos con Bien Argentinos Hicimos México Italia Francia Y Bélgica Que buena experiencia Y la verdad Que la verdad Que ver a la gente Como enloquece Cada vez que suena un tango Cada vez que Que ven bailar La comparsita Y bueno Es algo que No sé Aparece Nace Dentro de uno Y te inspira Y bueno Hoy Ya mi segunda temporada Cantando tango E intentando representarlo Por supuesto Con mucho respeto Y por sobre todo Con mucho amor Y bueno La gente Que cante A viva voz Garganta con arena Clásicos De clásicos Naranjo en flor Bueno Este año La verdad Que grandes temas Grandes temas Y bueno Un clásico de siempre Que este año También hacemos Que es Cambalache Siglo XX Cambalache Problemático Y febril El que no llora No mama Y el que no afana Es un gil Y todo es igual Nada es mejor Lo mismo Un burro Que un gran profesor Si uno vive En la impostura Y otro afán En su ambición Da lo mismo Que si acura Colchonero Rey De bastos Caradura Polizón Que hermoso Ese sí que es clásico Clásico Y no pasa de moda Y sigue estando vigente Y poder llevarlo al teatro Y que Siglo XXI Cambalache ahora Siglo XXI Cambalache Exactamente Y bueno Y la verdad Que la gente Con eso enloquece Ver a la gente Que lo canta Que disfruta De escuchar Un gran clásico Del tango Y la verdad Que emociona Emociona mucho Por un artista Que es muy nuevo Soy muy nuevo Claro Claro Aparte sos un chico Sos un chico joven Y está bueno Eso de apostar Al tango Está bueno también Está bueno porque La mayoría apuesta A lo más fácil Hoy A lo que es urbano Todo lo que es género urbano Exacto Es más fácil Pero vos tenés Una particular voz Que está buena No todo el mundo Puede cantar tango Es verdad Bueno Siempre intento Ajustar Y hacerlo De la mejor manera Porque Siento que tiene Que merece Mucho respeto Merece Mucho respeto Mucho amor Mucha entrega Y bueno Conozco a grandes A grandes De el ambiente Que bueno Oscar Lajar Que comparte Temporada Oscar Lajar Que canta relino Impresionante Salió como mejor cantor Mejor cantante Sí Me dio el premio Carlos Este año Lo volvió a ganar Ya lo había ganado Lo volvió a ganar La verdad que bueno Grandes como esos Que están siendo parte Y que uno tiene la posibilidad De apreciar De conocer Y de escuchar Y bueno Aprender Por supuesto Aprender Aprender Y en lo melódico Que artista Recién nombraste uno Carlos Rivera Claro Pero Que artistas te gustan Bueno la verdad que tengo Tengo también un poco eso De lo viejito Me encanta Sandro Ah que lindo Juan Gabriel Me gustan Bueno Luis Miguel Dentro de ese álbum de cuarteto Que se creó en su momento Hay un enganchado de cumbias Que se hizo De clásicos De Luis Miguel Ah mira vos Y bueno Y bueno Hace muy poquito En mi youtube Está Si me buscan Como Emma Aymar Emma Aymar Emma con doble M Emma Aymar Me buscan en youtube Hay un lanzamiento Ah nosotros te pusimos Con una sola M Ah Pase Si Bueno También está Emma con una sola M Por supuesto Me animé a hacer un tema De los años 60 Que se llama Nuestro juramento Temazo Temazo Nuestro juramento Es un clásico Me gusta jugar mucho con eso Me gustan Esas canciones así Y bueno La verdad que disfruto mucho Disfruto mucho De encontrarme con esas cosas Claro Muy rico Es muy La verdad que Que considero Que hoy Tenemos una Una gran diversidad De música Pero La música de antes Es maravillosa Yo cuando era pibe Flasheé un día En aquel momento Estaba de moda La película Sur Y entonces flasheé con Empecé a escuchar mucho Empecé por escuchando El tema Sur No es cierto Que me parecía maravilloso Y después Flasheé con Goyeneche Me gustaba mucho Goyeneche Y ahí me fui metiendo En el tango Y ahí encontré Encontré Julio Sosa Y empecé ¿Me entendés? Y me empecé enganchando Hoy tengo mi lista De Spotify Tengo muchas listas En Spotify Pago Spotify Para eso Nada más Para armar listas Y tengo listas De tango Con Goyeneche Con Goyeneche Con un poco de Julio Sosa Es maravilloso El tango es maravilloso La verdad que sí Y bueno El otro día Me encontraba Con Angelito Con Ángel Carabajal Y charlábamos Y le agradecía 20 y pico años Y hoy poder representar A Zamba Para olvidar Como un gran clásico Y que la gente Lo cante Y vas a tener que cantarlo Presente Bueno Un pedacito Qué pena Me da saber Que al final De este amor Ya no queda Nada Solo una Pobre canción Da vueltas Por mi guitarra Y hace rato Que te extraña Mi zamba Para olvidar Qué hermoso Qué letra Qué clásico Y saber Invitar a la gente Que en ese momento Cante La gente Sí, sí Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso Muchas noches Quedarme sin Sin aliento Hermoso Y aparte Cantar con emoción Es difícil Por ahí te emocionás Y empiezo A hacerte La lagrimita En la garganta La verdad que tenemos Una cultura Maravillosa Impresionante Y poder Y tenés Un espectáculo Que estás en un espectáculo Donde es Uno atrás del otro Es impacto 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 No te deja No te deja respirar Ese espectáculo No te deja respirar Facu es increíble Tiene una Bueno Una cabeza Gigante Para la producción Y la creación De este gran espectáculo Y un equipo tremendo Que trabaja Todos los días Para que Trump Se vuelva realidad La verdad que un espectáculo Bueno Como decimos nosotros De nivel internacional Y ahora Cuando termina Trump ¿Qué hace Maymar? Bueno Hay muchas ideas Hay proyectos Junto a Mauri Bueno Está acá Mauri Con nosotros Nos está acompañando hoy Está haciendo De community manager Viene Viene de Cruz Alta Mauri De Cruz Alta Allá al límite Con Santa Fe De donde también Es nuestro amigo Marcelo Josette La verdad que bueno Mauri Gran productor Hace ya más De 5 años Que trabajamos juntos Creando canciones Y demás Mucha de la música Que yo llevo al teatro También es de producción De él Entonces bueno Muchos años Trabajando juntos Y este año Bueno Se vienen Románticos Se vienen Temas propios Así que se viene Una gran producción Y bueno La proyección De un nuevo disco Bien Me gusta eso Me gusta Y en algún momento Pensaste en un show propio Estamos Estamos trabajando en eso La verdad que Si te soy sincero Marce 7 años ya En Carlos Paz Con grandes Como Ángel Como Marcelo Como Mario Fassi Como bueno Hoy Facu Pedro Tantos grandes Que me han enseñado Muchísimo Y creo que Carlos Paz Por sobre todo Y la gente Que elige Carlos Paz Todos los años Se merece La calidad Y el respeto Entonces es algo Que Te estás preparando Para eso Que me voy preparando Que lo sigo Amasando Para que realmente Uno pueda presentar Lo mejor Que puede dar Y que la gente Pueda disfrutar De un espectáculo De calidad Por ejemplo Yo veía a Sousa Que tiene Que está en Cirque Lunel Pero tiene Un día Hace su propio Monólogos Su propio Unipersonal Que está bueno No es monólogos Es unipersonal Un show Porque propio Y que está bueno Eso Un día Aparte del Cirque Lunel Que hace A lo mejor Te podés sumar Un ganador De tantos Carlos La verdad que Siempre Muy admirable Tal cual Hay tanta gente Increíble De la cual aprender Como te decía recién Y bueno Eso Sobre todo Lo principal Que me regaló Desde las primeras temporadas Pasa hoy Ya siete Fue Ese amor A trabajar Para regalar calidad Emma Vivís de la música Vivimos de la música Vivimos de la música No es poco eso Que no es poco Tengo Bueno Yo me siento bendecido Sin duda De hoy Estar en un producto De calidad De poder trabajar En el año De poder disfrutar En el año Bueno El año pasado Nos juntamos Con Mario Fassi Santafecino De ley Tantas temporadas En Carlos Paz Marito Y recorrimos Más de seis provincias Llevando El humor Es más fácil Con Mario Y Emma Aymar Música y humor Y la verdad Que un espectáculo Muy lindo Que bueno Que recorrimos Chaco Que bueno hacer gira Que bueno hacer gira Por este país En Buenos Aires Hicimos Santiago del Estero Bueno Santa Fe Córdoba La verdad Que disfrutamos De recorrer Distintos lugares Del país Y bueno De pasarla bien Sobre todo Así que Bendecido De poder trabajar De vivir de la música De lo que uno quiere Exactamente En este país Es un lujo Es una bendición Vivir de lo que a uno le gusta Sin lugar a dudas Bueno Emma Se me acabó el tiempo Pero quiero agradecerte Por tu tiempo Por venir a cantar Queríamos darte el espacio Específicamente para vos Para contarle a la gente Quien es Emma y Mark Me pareces Una persona maravillosa Un gran cantante Y seguro que te va a ir muy bien Y bueno Cuando mirar quien te dice En algún momento Que tenga que anunciar Tu propio espectáculo Ojalá que sea pronto Carlos Ojalá que sea pronto Y agradecerte siempre La posibilidad Por favor Sé que acá se sientan Grandes Grandes Artistas Y bueno Poder estar en el programa Me hace muy feliz Poder charlar con vos Saber que también tu trabajo Va súper súper bien El éxito que fueron los Carlos El éxito que es el programa Y todo lo que sigue fluyendo Y creciendo Así que Con amor y con dedicación Se ven los frutos Y agradecer también Y cuando tengas el disco Cuando tengas los proyectos Lo venís a presentar acá Lo venís a presentar A charlar A contarme de qué se trata Todo Los románticos Así que empezamos a trabajar Este año Que sabemos que la temporada Termina pero el año comienza Exacto Así es literalmente A seguir disfrutando De la música Y más Gracias Un placer Un placer Un placer Nosotros llegamos al final Nos vamos Ya está Pablo Giacero Para hacer CPTV Noticias Nosotros nos encontramos Con ustedes mañana A las de la mañana Gracias Chao